Y seguimos en el deportivo, hablábamos de la liga regional porque Belgrano de Vicuña Maquena se quedó con el clásico, uno de los clásicos más importantes que tiene la región, por cómo se vive, por cómo se siente y estamos en compañía de Juan Palantre, el entrenador de Belgrano de Vicuña Maquena. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, me imagino que ahora ya con un poco más calmo en pulsaciones por cómo se vive el partido, por cómo es la intensidad de un duelo ante San Martín y además ganar en la forma que se dio, un partido muy comprimido y además que tuvieron que sufrir mucho por el tiempo en el cual se hizo el gol y después esperar. Sí, tal cual. Bueno, por ahí hoy un poco más relajados, disfrutando de la alegría del pueblo, de la alegría de los jugadores nuestros. Como decís vos, un partido típico, clásico, me parece que el primer tiempo hubo posibilidades para ambos de juego. En cuanto a posibilidades cercanas al arco, creo que Belgrano en el primer tiempo tuvo más chances y en el arranque del segundo también, hasta que llegue el gol, pero el segundo tiempo fue mucho más un clásico típico de pueblo, de meter, de ser friccionado, a más vistoso. Pero bueno, es muy raro que se analice, en cuanto a la gente, un clásico. Nosotros sí internamente lo hacemos, pero bueno, el agrado de la gente es ganar y nada más. Llegó el gol a los 25 aproximadamente a Cristian Oliveira, que les daba la ventaja. ¿Fue tranquilizante marcar el gol o fue decir, bueno, estamos todavía 0-0, hay que seguir jugando este partido por cómo se daba? Nosotros veíamos que hemos logrado consolidarnos en la parte defensiva, hemos logrado ser un equipo muy combativo, entonces eso nos da una tranquilidad, sobre todo de los medios hacia adelante, que en algún momento la jerarquía sobresale. Bueno, siempre se dice que los equipos se arruinan de atrás para adelante. Exacto, pero bueno, a veces hay que trabajarlo. Cristian, el chino, hizo el gol y nosotros internamente sabíamos que el rival se iba a venir. Decidimos plantarnos y dar batalla, sobre todo en la línea media y de fondo, y esperar alguna posibilidad porque faltaban 15 minutos. Y bueno, el equipo mostró esa personalidad que tiene que tener en un partido de esta envergadura y salió adelante. ¿Qué es el charlo en el entretiempo? Para tratar de mantener esa ventaja y, no sé, jugarlo de contra, esperar a ver qué hacía San Martín. Hicimos mucho hincapié en lo emocional. Nosotros tenemos análisis de video y que sabemos los patrones de cada rival que vamos a enfrentar, los negativos y los positivos, los que nos pueden dañar. En el primer tiempo se habían puesto en manifiesto, lo estábamos tratando de sacar provecho nosotros y controlar los de ellos. Y seguir con esa tendencia, pero sobre todo cuando te digo lo emocional, es tratar de salirse de lo que es el foco externo, porque vos sabés bien que ahí en el pueblo el que está en la tribuna rival te conoce de chico y te puede tirar una. Y yo traté como técnico de decirles que no jueguen su partido para cerrarle la boca al que está en la tribuna, sino jugar en equipo. Y creo que los chicos lo entendieron muy bien y no hubo mucho que hablar. En un partido de estos el jugador se motiva solo a tratar de llevarle calma. Creo que acertamos con eso, conjuntamente con la dirigencia. Digo, a diferencia de otros clásicos, la mayoría de estos dos equipos son gente de ahí, de Vicuña Machina. Todo, es una pasión que se vive. Hablo de Belgrano, pero hay que hablar también del rival que llevó mucha gente. Pero nosotros sabíamos que era pasional, pero en el clásico es extremadamente. Y por eso valoro mucho que los chicos hayan ganado y que lo hayan disfrutado y que lo están disfrutando porque era merecido. Había mucha tensión en todo. Son partidos aparte. Los clásicos se dan como partidos aparte, más allá del hecho de tener que ganar para seguir escalando una tal de posiciones. Es un partido que es un anexo a toda la liga regional. Así lo viven ustedes. Sí, tal cual. Yo por ahí hablo de isla. Ese partido es una isla. Nos llevan a un lugar, es ese día y nos volvemos. Pero bueno, hay que ganarlo. Y después se ve internamente el cuerpo técnico siempre va a hacer un análisis con los jugadores de qué se debe hacer para mejorar. Pero ese día es muy difícil, muy difícil ir a explicarle hoy a un hincha de Belgrano y decirle, y no estamos conformes porque no patemos cinco veces al arco o porque es muy difícil. Es un análisis. En eso no lo hacen ni en primera, digamos, ni en la liga regional. No lo hacen en el fútbol mayor, digo. Pero es difícil entender lo que se vive así. Sí, sí, sí. Porque uno por ahí se pone en esta postura y queda como que, bueno, quiere ganar. No, pero es así. Porque hoy estamos nosotros contentos y el rival no. Y te genera mucho envío anímico que después sí. Tenemos que ir progresando en el crecimiento del equipo que, bueno, de hecho venimos en esa temática. Así que esperemos que estas energías sean un impulso mucho más de lo que tenemos. Tu experiencia, Juan, primero de jugador y ahora como entrenador. ¿Se ha emparejado ya la liga regional? ¿Has vuelto a tener el mismo nivel, digo, por la pandemia que tuvimos por medio? Sí, 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 sí. Es una liga muy linda, muy competitiva. Tenemos mucho más por crecer en la liga. Podríamos estar mucho mejor. Pero me parece que sí. Al principio, después de la pandemia, sacaban ventaja algunos equipos de Río Cuarto. El hecho de que no habían frenado los entrenamientos. Pero ahora no. Ahora ya estamos todos a la par. De hecho, se ve muy bueno el nivel. Y por supuesto, los que recién ascendieron tratando de hacer pie. Pero bueno, algunos están haciendo una buena campaña. Así que está bueno el nivel de la liga. Desde tu experiencia, te pregunto, y opinión, ¿a qué se debe que haya crecido tanto el nivel de la liga regional? Porque hoy en día vemos los equipos que están peleando en los primeros lugares. Alberdi, Belgrano, Toro, Atlético San Basilio, por nombrar planteles que han tenido de gran jerarquía. Equipos de federal, dirías, regional federal. ¿A qué se debe tu opinión? Y hay mucho acompañamiento. Por ejemplo, en Belgrano yo noto que hay muchos recursos humanos. Muchísimo. Es muy popular y siempre tenés a cuatro o a cinco personas haciendo tareas. Entonces, eso te genera un alivio también en cuanto a tener que buscar gente y pagar. Se sectoriza bien qué hace justamente cada persona. Y bueno, eso ayuda mucho a la economía. Y a partir de eso también se puede trabajar mucho en inferiores y traer refuerzos. Nosotros ahí en Belgrano estamos apostando mucho a los chicos del club porque vemos mucha calidad, mucha cantidad. Y bueno, estamos tratando de hacer ese vínculo y tratar de hacer la transición lo más prolija posible. Y en cuanto a los otros clubes, bueno, Acción Juvenil, que da un paso. Y honestamente, Acción Juvenil podría estar jugando tranquilamente un federal A. Belgrano, Vicuña Maquena, tiene toda la infraestructura. Quizás es la óptica del dirigente que lo ve muy lejos y no animarse. Pero bueno, también hay que hacer buenos cimientos en la liga, buenos cimientos en todo. De una bajada de líneas o dirigenciales en cuerpo técnico y hay inferiores y no es fácil crecer. Pero sí me parece que hoy hay equipos que pueden competir en otra categoría. Belgrano ascendió a la cuarta posición ahora. Se prende en el campeonato. Se ha escapado un poco a Alberti, pero está a escasos juntos. ¿Se empiezan a ver los candidatos o todavía falta mucho? No, nosotros no. Nosotros tratamos de, porque justamente va de la mano con esto, hacer esa transición que involuntariamente te va a llevar a pelear. Porque tratamos de generar un orden, de ser combativos y si vos vas sacando puntos, te involucrás. Me parece que candidato de uno solo, el que se está mostrando hoy, firme. Acción Juvenil también. Y bueno, aparece Roncedo, que viene haciendo las cosas bien, se reforzó bien. Un equipo que de local juega muy bien. Y bueno, ahí aparecemos nosotros, que justamente es eso, ser combativos, tratar de ser unos fuertes de local, ser un equipo serio, pero generar normas, conductas, hábitos, que por ahí es lo que más cuesta y es lo que estamos viendo que se está manifestando en la cancha. Bueno, en la primera división B también se está viendo muy buen fútbol, lo cual es muy bueno, teniendo en cuenta que va a haber equipos que pelean, ha tocado ver a Deportivo Río Cuarto. Al mismo Deportivo Municipal tiene algunas facetas de muy buen fútbol, lo demostró por ejemplo con Universidad. Quiere decir que también la primera división B, que por ahí era un fútbol más agarrido, también está jugando un poco más con la pelota. Sí, 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 sí. De hecho está Franco Charet en Deportivo, que más o menos somos de la misma escuela, Vlad y Vera en Banda Norte. Y bueno, hay nivel, hay nivel en cuanto a capacidad y eso hace que si se da el tiempo para trabajar, se puedan manifestar esos buenos rendimientos de equipos, clubes que intenten tener buen campo y a partir de eso poder hacer un buen fútbol. Y bueno, está bueno que no sea tan diferente de la B hacia la A, sabemos que hay equipos que por recursos están bastante alejados, pero bueno, eso habla bien del fútbol de Río Cuarto. Siempre se puede mejorar mucho más. Juan, te voy a sacar un poquito de la Liga Regional, te voy a preguntar de tu experiencia primero como jugador y también como entrenador. Selección Argentina, ¿te entusiasma, te gusta? ¿Cómo ves esta selección? Sí, me entusiasma mucho. Es difícil resistirse a esta selección, o hay resistidos todavía, pero digo... Yo le decía eso a unos amigos, ¿cómo no ilusionarse? Sí, sí, sí. Y me parece que se fue dando eso, el tiempo y una mochila que se sacaron los chicos que fue de salir campeón en la Copa América. Y me parece que hoy vemos a Messi ser feliz en la Argentina como antes era en el Barcelona y no en Argentina. Y me parece que el cuerpo técnico es clave. La idea de que el protagonismo lo tengan los jugadores y salir poco en la foto, eso habla de trabajo y que seguramente, internamente, ellos están contentos y festejan a su modo. Pero me parece que darle protagonismo a los jugadores también habla de la banca que tienen de los jugadores hacia los técnicos. Y bueno, estamos recontrailusionados. Sí, sí, sí. ¿Cómo pasamos de aquel minuto de silencio que se hizo en un programa de televisión a nivel nacional que se hizo? Feo eso. Bochornoso, con una campaña muy mala de Jorge Zampagón en la selección argentina, con un mundial que... Pero no te vayas de lejos. Hace poco desearon, en un canal, desearon que se pierda contra Brasil para reestructurar todo. Sí, 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 por supuesto. Digo, que ahora son todos adoradores de la selección argentina. Pero digo, ¿cómo se pasó de eso en un abrir y cerrar de ojos? Y hoy en día estamos pensando, incluso en otra selección, otros jugadores a nivel internacional dicen, la selección argentina es candidata en el mundial. A ver, siempre va a ser candidato. Somos futboleros y siempre nos vamos a posicionar porque eventualmente tiene que ser una catástrofe, como fue Rusia, que era todo emparchado. Pero siempre hay buen nivel. Pero lo que se ve ahora es todo mucho más terrenal, mucho más simpleza, no diálogos ni palabras difíciles. Me parece que los jugadores están totalmente abiertos, sueltos. Y bueno, está bueno que se evolucionen los pensamientos, lo que uno pensaba que era malo antes y ahora piensa que está bien, está bien. Pero bueno, también hacerse cargo de que cuando uno habla y desea el mal, no está bueno. Yo la última vez que había visto un grupo tan unido, así como lo tiene hoy la selección, porque yo siempre digo, y siempre se los comento a cuando charlo, en alguna conversación digo, que son un grupo de agresados que se juntaron a jugar al fútbol y que se visten con saliste y blanco, digamos. Disfruten todo. Yo creo que la última vez que vi un grupo así, como lo veo hoy, fue cuando digo Armando Maradona, era el técnico para el Mundial de Sudáfrica. Fue la última vez que lo veo y hoy veo un compromiso muy real de esto, que creo que es la base para pelear por cosas importantes. 32 partidos, no es poca cosa, con un Lionel Messi que está en su cúspide y está en un máximo nivel. Y aparte de ir a Europa y jugar contra el campeón, más allá de que está en un proceso de transformación también, y ganarle con la autoridad que se ganó, me parece que no puede no estar candidato a Argentina, por lo menos entre los 4 o 5, y nosotros, obviamente, somos futboleros y estamos muy ilusionados y sabemos que se puede dar. No hay que tenerle miedo tampoco. No hay que postularse, pero bueno, no hay que tener miedo a que se pueda dar. No, pero me recuerdo cuando se hizo el sorteo del Mundial y empezaron a salir Polonia, México, bueno México, un viejo conocido, pero digo, parece una zona difícil en nombres por la cantidad, pero una vez, cada vez que la selección sale a la cancha, es decir, te da seguridad. Te da seguridad. Claro, te da seguridad y no te genera eso que por ahí antes era, bueno, a ver si nos llega. No, ahora vos sabés que pone primera, segunda y va. Y bueno, eso te lo generan. La mochila que se sacaron, el buen fútbol que se ve y el trabajo. El trabajo que se ve de este cuerpo también, me parece de lo más acertado que se ha hecho en la AFA. Y tiene un gran recambio generacional teniendo en cuenta la juventud, que tiene muchos jugadores. ¿Cómo ves la saga central? Digo, que vos fuiste central con Kuti y con Otamendi. Me gusta mucho, Otamendi ha vuelto, me parece que está en su mejor nivel en cuanto a edad y todo, y el Kuti es una fiera. Es una fiera porque es un tipo que va, mete, es malo, es una posición en que a veces vos no tenés que ser tan bueno ni tan bonito y tenés que ser agresivo, es agresivo, tiene buen pase, puede romper líneas e ir para adelante. No, me parece que estamos cubiertos y aparte los que vienen de abajo también. Y bueno, esperanzados como cualquier hincha de la selección. Ya para cerrar, te llevo al plano futbolístico. Te voy a meter en un aprieto con dos preguntas. Una, la cancha que recordás más difícil de jugar, en donde decís, se me está viniendo todo abajo, está complicado el panorama, ¿dónde sentís que te fue complicado cuando fuiste futbolista? Bueno, en la boutique era bastante pesado, pero como la presión era de ellos, no nos fue mal ahí. Pero en canchas que vos no podés jugar, a veces era la que estaban fiera, argentinos de Mendoza, y aparte tenían un aguante, la hinchada, y se complicaba jugar, se complicaba jugar, se complicaba cambiarse, se complicaba entrar a la cancha, se complicaba entrar en calor. ¿Sentís miedo en algún momento en alguna cancha? Porque, Diego, pasaba mucho en torneos así, Diego. Sí, en una me tiraron en un lateral, que fui a alcanzar la pelota, en una cancha de desamparado. Pero tres piedras así, que junté el arte, y se le dije, andá a sacar bola, tienes agua amarilla. No, sentí miedo, pero sentí que tenía que sacar rápido, y eso te lleva a, por ahí, equivocarte. Sí. Pero miedo, no, no, miedo no. Me refiero, digo, por ahí. Sí, que puede pasar después. Pero puede pasar después, porque ha pasado. Bueno, en el cancha de argentinos de ahí, de Mendoza, en la entrada en calor, él chupa la silla adentro, chupa Peralta, y se descolgó un hincha, y le sacó un cuchillo. Pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, te puede dar un poco de miedo. Nunca nadie acuchilló a uno adentro de la cancha, pero uno nunca sabe. Pero nunca podés saber si podés ser el primero, digamos. Claro. Y jugás con esas cosas que, que honestamente ya no van más. No, no, por supuesto. Pero bueno, sigue pasando, y hay que saber que en alguna cancha vas, y te puede pasar eso. Y por último, ¿el delantero que más te costó, Marc Carrero? No, el Toro París, si era picante, y Nico, Nico Gato. Uf, Nico era la... Uf, porque no transpiraba, pero en el minuto 92 si quedaba una picando, y vos estabas mirando la tribuna, te la metía, y eso para mí era un mérito enorme. Pero en cuanto a lo físico, nunca. Si no, más bien en tratar de controlarlo hasta el último, era tener que estar muy mentalizado, de saber que un tipo quizás no la iba a tocar, pero en la última iba a tener su jugada, y vos tenías que estar cerca. ¿Eres de hablarle mucho a los demás? No, no, nunca. No, 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 porque una vez lo quise hacer y me salió mal, y sentí como que quedé como un hit por hablarle. No, no, yo siempre leal a muerte, al hueso, pero con la lealtad de siempre. Pero si un delantero te empezaba a hablar, se responde. Y sí, obvio, obvio. Digo, porque se da mucho esto, y lo veo cada vez más en la Liga de Regiones. Me parece, a ver, si algo dentro de la cancha que después te terminás abrazando, ¿es parte del partido, el folclore? Sí, 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 sucede eso. Ah, sí, es parte del fútbol eso. Sí, me ha tocado alguno que me ha dicho alguna que otra cosa, que no me ha gustado, y bueno, se comió el rigor después. Voy a cerrar con una pregunta de deporte motor, porque sé que te gusta muchísimo el automovilismo. ¿Sos fanático de Chevrolet? Sí. No sé si te la traí, ¿tenías? No, no la tengo más, la vendimos porque cambiamos por una combi para viajar con mi familia. Pero sí, sí, soy fanático. ¿Se sigue entusiasmando? ¿Te gusta? ¿Lo sabés viendo? Sí, sí, sí. Se me genera un poquito de algo raro cuando involucraron a Toyota. Te iba a preguntar por eso, Debo. El Camry, pero bueno, también es parte de la evolución. Y si viene desde ahí, me parece que hay que estar abierto, porque en algún momento la escupecita de un día para el otro se fue. Cambiaron. Y vinieron los autos nuevos, así que... Ahora sí te dolería, sí, porque dicen que si viene la evolución va a venir el Chevrolet Camaro. Sí. Bueno, está bueno el Chevy Camaro, pero que lo vendan y sea accesible. No, pero está bien, pero digo, te dolería que te saquen la Chevy, Debo. Sí, sí, la Chevy va a estar siempre. Pero bueno, hay que estar predispuesto al cambio. Me parece que si viene un cámaro que se ve en la calle, va a estar bueno. Ahora, si viene un cámaro yankee que no lo compra nadie, y es todo negocio. Sí, sí, por supuesto. Juan, te agradezco mucho estos minutos con nosotros. Felicitaciones por la gran victoria. Me imagino que todavía en Maquina lo están festejando. Sí, 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 gracias. Cerramos de esta forma este bloque del Deportivo. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Gracias. ¡Suscríbete!